y el xiaomi 13 ultra parece estar más cerca de lo que nos imaginamos y es que va a ser lanzado este mes y hoy te voy a contar todo lo que sabemos de este dispositivo y las imágenes que se han filtrado así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este vídeo así es chicos como les dije al inicio el xiaomi 13 ultra está muy cerca de llegar a nuestros mercados y es que en este mes de abril va a ser su lanzamiento en china pero también dentro de su publicación dice que dentro de no mucho va a llegar a los mercados globales así que oficialmente el xiaomi 13 ultra llegaría a los mercados globales espero que no sólo el mercado europeo sino que también venga por ejemplo a américa o específicamente a sudamérica para poder tener este dispositivo y poder probarlo y es que un twitter oficial xiaomi acaba de publicar lo siguiente el twitter está en inglés pero vamos a leerlo en español marcando otro hito para la colaboración estratégica entre xiaomi y leica cámara y el mundo de la fotografía móvil debutando este abril así es como usted lo lee debutando este abril hashtag xiaomi 13 ultra estará disponible en los mercados globales en los próximos meses y es que además este tweet no viene acompañado solo sino que viene adjuntado dos imágenes dentro de la primera se puede leer lo siguiente la cooperación estratégica entre xiaomi y leica en el campo de la imagen global ha dado otro paso crucial que es de gran importancia esta vez juntos hemos traído la última solución de sistema óptico para imágenes móviles que nunca antes se había visto así como la lente zoom y chrome más perfecta jamás creada en el campo de las imágenes móviles por primera vez diferentes lentes de teléfonos inteligentes desde gran angular hasta teleobjetivo han logrado capacidades ópticas excelentes de manera constante lo que puede describirse como la ceremonia de la mayoría de edad de las imágenes móviles guau qué tal nombre eso se logra leer en la primera imagen publicada dentro de este tweet y es que xiaomi parece muy orgullosa y bastante segura de lo que va a presentar ya que en su dispositivo xiaomi 13 pro a pesar que ya tiene una colaboración con leica ni siquiera entra en el top 10 dentro de las fotografías por dx omar y eso no le ha dejado buenos resultados a xiaomi ya que está colaborando con leica y a pesar de eso ni siquiera entrar en el top 10 de las mejores imágenes o de las mejores cámaras móvil dentro de dx omar sí que no me parece buenos resultados sin embargo con este xiaomi 13 ultra parece que si xiaomi está dando el todo para que pueda darnos los mejores resultados a ver ahora vamos a leer la siguiente imagen que describe xiaomi y dice lo siguiente creemos que el objetivo perfecto debe tener una gran apertura un tamaño compacto y un alto rendimiento de imagen en todo el rango de distancias focales gracias a los persistentes esfuerzos de ambos equipos finalmente nuestros usuarios también pueden disfrutar de una experiencia tan increíble en fotografía xiaomi 13 ultra logra esta hazaña es un gran honor recomendar este fantástico producto diseñado conjuntamente por leica y xiaomi que se lanzará a nivel mundial nos vemos este mes así que como está dicho ya xiaomi va a presentar este xiaomi 13 ultra a nivel mundial primero este mes va a ser su lanzamiento en china y luego nos estarán anunciando cuándo va a ser su lanzamiento global de seguro que va a ser en algún país europeo sin embargo esperemos que si pueda llegar también a mercados sudamericanos y mercados como el de méxico colombia perú chile bolivia venezuela y a pesar de eso ya conocemos algunas características del dispositivo nuevo que va a lanzar xiaomi y es que ahí pueden estar viendo una imagen que se ve el dispositivo en color blanco estas son las imágenes que están filtrándose a pesar que ya va a ser lanzado este mes no se ha filtrado mucho eso es bastante sorprendente sobre todo en xiaomi pero también conocemos algunas características como por ejemplo el snapdragon 8 generación 2 también va a tener una super pantalla amoled e6 ltpo de 6.7 pulgadas y una resolución quad hd más así que va a venir en lo último en pantalla ya en sus últimos teléfonos sus pantallas eran bastante buenas y esperemos que en este no se quede atrás además el sensor principal que va a acompañar a este dispositivo de xiaomi al xiaomi 13 ultra es el último sensor que ha lanzado sony y estamos hablando del imx 989 de una pulgada así que esperemos resultados completamente sorprendentes de este dispositivo y que no nos defraude y no se quede en un puesto más allá del 10 con dx omar así que si te gustó este vídeo no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí abajo si quieres saber más noticias déjamelo en los comentarios y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fuerza Vala chau chau